Bueno, pues efectivamente haciendo justicia a nuestro lema de Servir y Proteger, hizo la acción mancomunada de parte de la Policía Nacional con el logotipo de Policía Comunitaria. Conjuntamente con la comunidad de este sector, pues se realizó esta carrera que es denominada la 5K en honor al deporte y la actividad física normal de las personas y evitar ciertos vicios que no son productivos para la ciudadanía. Queremos llegar pues simplemente a todos los familiares, a las personas y acogida de aquí, de Puerto López, a más de incentivar la acción turística, pues también dar a conocer que la Policía también hace un pro en desarrollo de la ciudadanía, tratar de mejorar la actividad física y la salud de cada uno de ellos. Bueno, realmente se hizo una gran llamada y actualmente hay 150 competidores de varios sectores y comunidades, no solamente de Jipijapa, sino a nivel de Manaví y otras provincias, a la cual el día de hoy se les va a premiar. Hay un primero, segundo y tercer lugar a los competidores que han llegado a ganar esas categorías. Pues simplemente el mensaje es que sigamos juntos con la comunidad, como nos da aquí, apoyándonos mutuamente y sabe que cada día seguiremos sirviendo y protegiendo a cada uno de ellos. Cada día seremos mejores y pues cualquier cosa cuéntenos directamente con el Ministerio Interior, LECUNEB11 y la Policía Nacional con nuestras autoridades. Por parte de la Policía Comunitaria estamos organizando un Puerto López sin drogas. A nivel de Manaví hay varias delegaciones provinciales, varias delegaciones cantonales, están hoy aquí en Puerto López. Tenemos competidores de Quito, de Guayaquil, tenemos competidores de Manta y Esmeraldas. Que se incentiven a hacer deportes, no a las drogas, ¿sí?